Yo que me voy a pelear con los periodistas, yo me voy a pelear con los camarógrafos, con los fotógrafos, si son trabajadores de los medios, el asunto está arriba, los machuchones, esos son los que tienen un staff, un estado mayor, donde están los jefes de información, que manejan el departamento de corte y confección, el otro departamento de la fabricación de mentiras, entonces también armados, pero los que salen a buscar la información, pues gente buena, la mayoría profesionales, llevan sus notas y ahí es donde viene el corte, a veces hasta se atreven a agregarle cosas a sus notas, o la nota dice una cosa y la cabeza o el encabezado otra, porque el que cabecea en el periódico o el que está en la radio, subraya, destaca la nota en contra, pero no son los periodistas, nosotros nos vemos muy claro eso desde hace tiempo, el asunto está arriba y los de arriba dicen, no es que no podemos meternos porque son libres, como si no hubiese un acuerdo, hasta los famosos los tienen ahí para golpear y obtener prebendas, entonces le dan una libertad relativa, pero también hay línea en contra de quienes no están en su esquema, en su proyecto, así es pues, pues uno hay que ver todo, yo creo que donde hay más ambiente monolítico, así es en el Reforma, esos medios muy de derecha, pero por lo general hay medios en donde, sí la línea viene de arriba, pero los periodistas tienen un pensamiento distinto, venden su trabajo, no su conciencia, pero en el Reforma pues todo, vean todos los articulistas del Reforma, no hay uno que no sea conservador, uno. Ahí están todos.